¡Bailamos, bailamos! En sentencia, el jefe de Tejada Nos retiramos de aquí Tú te vas a retirar de la competencia cuando cuántas parejas han querido retomar y te dieron la oportunidad ¿Esto es una decisión de los dos? Lo que pasa es que entiendo, a ver, las redes sociales los están achacando ustedes ¡Ojo! Que lo que digan las redes sociales no influyen sobre lo que yo vaya a poner de puntaque Todos vosotros me parece a mí que habéis ido contra ella No sé, se me fue de las manos la situación y ahora de pronto la gente ya me ve como la villana cuando yo no quise afectar a nadie Va a arrastrar conmigo el peso de que volvimos tras un pedido mío A mí no se me va a calificar jamás como si no hubiera hecho ese pedido O sea, si me van a dejar volver, ok, vamos a calificarnos como a todo el mundo Si no, mejor no me dejen volver porque ¿para qué? Pues siento que estaría mal Seguir de pronto utilizando el espacio que a otro le corresponde Si me va a convertir en bufonda, que es el que le van a sentenciar siempre prefiero retirarme Entonces lo único que hice yo fue pedir una oportunidad para venir a bailar No por eso soy menos correcta que otros o soy una traposa O sea, es que ya se tergiversó todo ya se fueron a valores que no están en la pista En este domingo ¡Hasta la mañana!